Maffre presentó en Madrid la campaña Cuidamos tu Auto, una iniciativa puesta en marcha para realizar revisiones gratuitas de vehículos en toda España durante los próximos cuatro años. Con esta acción la entidad pretende llegar al mayor número de ciudadanos y fomentar a través de un adecuado mantenimiento del vehículo una actitud de seguridad y de compromiso con el medio ambiente. El objetivo de la campaña Cuidamos tu Auto es hacer revisiones gratuitas para tanto asegurados como no asegurados aproximadamente a unos 160.000 vehículos al año. La forma de hacerlo será a través de nuestras unidades móviles de diagnosis que recorrerán toda la geografía nacional de la mano de nuestras oficinas y de nuestros delegados de tal forma que podremos llegar a todos los puntos del país a prestar este servicio. En total Maffre dispondrá de 27 unidades móviles de diagnosis perfectamente equipadas en toda España y ha habilitado una web específica para este servicio gratuito de revisión. También se podrá solicitar en las oficinas de Maffre o en la propia carpa instalada por la entidad. La parte técnica de la campaña Cuidamos tu Auto es la realización de una Pre-ITV que básicamente consiste en la revisión de los elementos de seguridad como pueden ser frenos, alumbrados, amortiguación y luego todos los elementos de la centralita electrónica, revisión de los elementos externos, anclajes de los cinturones, una revisión muy completa tal como la pueden pasar en una Pre-ITV. La campaña para la que será fundamental la colaboración de la red comercial de Maffre comienza este mes de junio con nueve unidades móviles operativas que recorrerán las distintas localidades de Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Valencia.